Muy buenas a todos, aquí estamos en Revelling, Sergio Kahn, un nuevo partidito de MyClub y llevamos una victoria en esta división, creo que es la séptima Flemmur, Kari, vale, tiene Moadra en el trance más vamos a ver, el espíritu tiene 94, Quaresma, Porta, que no sé quién es Berami, Lucas Lima, no sé quién es, Fletcher, a saber cuál es Tiene el Sommet, nuestro portero, tiene el central que venía, tiene a Ventura y a Tolar, tiene prácticamente lo que le venía Tiene ahí a Chamac, Ferdinand, pero vamos, tiene prácticamente lo que le venía Bueno, vamos a volver a poner a Traoré delante de los centros, sí, delante de los centros El titular era Rodríguez hasta ahora, pero he probado y me subió a uno a espíritu de equipo y digo, va Pues vamos a jugarlo así Y nada, esta equipación mismo, bueno, voy a ponernos... La Lila, hace tiempo que no la usamos, creo La Lila, pero junto con esa... Sí, así, venga, va Vamos pa' allá Venga, vale, por lo menos se ha acordado él de poner de noche, ¿no? Se ve que al chico también le gusta jugar así Al chico, no sé Lo que sé Lo que sé Eh, se ha pagodín Y el Godín O sea, el cortelto Venga, vamos, jamón Tú Ahí Tienes prisa Vámonos Mira, no Dala antes, cabrón, que estaba solísimo ¿Vale? Qué buena Buena Y la seguimos Y el de arriba va a mostraré A mostraré A mostraré Y... No le he dado con el R2 Ha sido por eso Y ha cogido medio efecto, pero no... Sí, ha cogido al portero encima Se lo había... Lo ha puesto bien ¡Oh, jamón! ¡Ah! Tu viniste arriba, eh Nada, nada, joder Era muy claro esa ocasión La he cagado Es que encima estaba recto Y ha estirado pa' abajo Ya Te has cerrado tú Dicen muchos de ellos que quieran marcar toda cosa Ahora la leche Esas... Ojo que no la caguemos después ya O sea, que no la... No la echemos de menos, no es oportunidad Es lo que hay que hacer Y para eso no hay que regalar ¿Vale? Bueno, menos para él también ha sido Ay, mi amor 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 Pero todos a Benzema Hasta que le pase uno ¡Eh! Mira como buscado allá Para hacerse ir a pared ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta, eh! No quiere meter el gol a mí Mira que se lo tenemos dicho A nosotros, ¿no? ¡No! A la gente... ¡Dal y dal y dal! ¡No! ¡Uh! Le he dado sin querer al joystick Y se me lo había puesto a hacer un regate ¡Gol! ¡Uf! ¡A tirar con el redor! Desde ahí dices ¡Con el redor! Y entras ¡No joder! Que hemos tenido esa rápida ahí Pero nada pues ¡Eh! ¡No está! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y turbe! ¡Atrás! ¡Se recupera! ¡Lo he dejado roto! ¡No se la doy! ¡Se la doy! ¡Porque Manolas se ve en medio! ¡Pero no! ¡Y Godín! ¡Y Manolas! ¡Y Godín! ¡Y nadie! ¡Y vale! ¡Y Benzema la apuesta! ¡Ojo eh! ¡Vale! 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 Pues es que me tiene muy bien encubierto ahí Por todo lado No veo pases eh Iamour ver pero Gracias a Dios, no le llega Oh! ¡Es que Psalme ya que vendo! ¡Vale! Bejamos No estoy viendo yo los huecos Ha visto el primero y punto Y uno más Venga, venga, pa' que ya Voy Pichuta Madre mía, pero no me hagas eso A ese no Bueno, Viriña, buena Madre mía, se había quedado solito Que cerdo Me ha lesionado, eso es roja Y no le va a sacar roja Pero es roja Madre mía Que cerdo, lo rompo ahí con un recorte Yo que se que he hecho Sin hacer nada Ahora tú con uno menos Y el cerdo es el No hombre, no Si era para jamón Y venga, pelotazos Este otro igual Cerro y triangulero ¿Dónde va? Corre como Rubén con las manos ¿Dónde iba? Pero por qué no saca esto Madre mía ¿Por qué se me pone donde marque? Vámonos a ver Y se la pongo a jamón otra vez Y no se la da Y encontró hueco Y gol Hijo de la gran puta Es lo que es Ay Cerdo y encima Tenía que encolar a alguno Pero a Neymar está lesionado ahora Claro La ha roto Ya no hace ni lo regate Hola Y ahora pitas Ahora que la voy a ¿Qué? Y falta tuya Falta mía Si ya me das con la gente El juego ya No os imagináis Vale Si A ver A ver A ver Chico ¿Por qué se esconde el mío? Pero a Neymar No hombre Si era el otro El de arriba O Neymar Si hubiera sido corriendo Pero como se ha chocado Ha dejado de correr Qué buena Qué buena Vamos Otro ley Regatealo Vamos Vamos Bien Bien No sé ni como he llegado A controlar ahí Para regatarnos el portero Fuf O sea Es que si tirabas Iba a pegar en el portero Tienes que currarte los goles Para que él después Peque cinco triangulazos Y le cuele uno Y te lo meta Y cuidado Que no le vuelen los cinco Qué buena vidriña Qué buena Tío Es que no me ha controlado Para abajo Después La verdad es que las ocasiones Claras Claras de verdad Suelen escasear Pero por ahora Se han aprovechado Pero enganchan No, pero ahí no era Madre mía Y otro Un cerdo No, pues todo Por lo menos La has conseguido empatar Al guarro este Si a ver Si peligro Tampoco creado Porque solo ha llegado un pase Ha tirado un par de veces Al principio así Pero vamos De fuera del área Es muy floja La más clara Que no ha entrado Es la mía A ver, palo Pero bueno Y la ocasión, ¿no? Que me iba a quedar solo Bueno, me había quedado solo Míralo Igual Pero Y que controles, ¿no? No Madre mía Madre mía Que control Benzema Esquisito No lo mal que es a Porta y F1 No Vale El de niña ese muere Vamos Míralo, tío Pero estás con el de donde sea, ¿eh? Qué asco de manco Alalo tú también Cógemela aquí Quería tirar del carro Pero claro Vale Este solo sabe Triángulo, cuadrado Y círculo Si queréis ganar partido Sin saber jugar Pues ya sabéis Así, ¿eh? Pero O sea He dicho eso, ¿eh? No tiene ni que mover el analógico El joystick Ni nada Lo peor Es que me había quedado solo Pero como no era Cerca del área No era roja, ¿no? Porque Estaba solísimo, ¿eh? Pues había adelantado a todos Pero como era el medio campo Pues bueno Prácticamente en línea, prácticamente bien visto Te pongo que amarilla sí que la habría echado Primero Se llama amarilla, sí Qué bien Le llame Kali Mira, Neymar ¡Oh, Neymar! Vale Eso, ¿cómo pierde el tiempo? Esa ha sido un pasarex, cuidado Eso bueno Ay Pero para qué le sirve controlar al mío Si no No, ¿ahora qué hago? Por la centro Claro, pues te ríes No, por la centro ¿Habéis todo encima? Sí Se te ha cambiado Sí, se me cambian los jugadores Madre mía, pero Qué cosa más lenta Me pega el pase ahora, hombre Mira, los suyos llegan y los míos no Es que los tíos ni se mueven No, ese no No, pues sí está a través de solísimo Si es que no se le pasa a ese Ya, triángulo Va ¿Vamos, puto mío? Lo he llevado Vaya parada Tampoco quiero decir paradón Que era muy blandita esa, ¿eh? Esa tenía que cogerla, en verdad Pero bueno ¡Oh! Tío, que pases Voy a hacer cambios ya Yo creo que pega Hasta los triángulos los pega con R2 No, y se me tira Es que se me cambia de jugador Y se me lanza el otro Me cago en la puta, tío O sea, si cuando empezó a jugar Iba bien Ahora de repente no se mueve nadie Mete a... Quita el traor ya Uy Quita el sanguí, tío Que está muerto Mete ahí al Fekir No sé Jamón Va Vamos a darle descans No es que hay que meter Viriña aquí Y aquí Diego ¿Pero puede Viriña ahí? No Pues entonces Diego no Pues, pues, pues No sé Para meterlo Que no pueda A Viriña ahí De medio centro Cambiarlo a medio centro Medio defensivo ya Con ahí a Diego Y ya está Ya está No hay más cambios Bueno, a ver los cambios que ha hecho, eh Ahora se acaba No, no hay mucho cambio todavía Está toqueteando Tiene aventura ahí Tiene que sacarlo ya Ay... Bueno, no he tenido ninguna ocasión en verdad, eh Eso, vete para arriba Déjame solo Míralo Y ese acaba de salir Oh, qué buena, Diego Vámonos 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 Te va a partir las piernas Los agraemos todos Al menos la pita A ver Y no tenía Nada, eh Nada Nada Y no te deja cogerle la barra Ah Le he pegado No Que justo se echan para atrás O sea, era fuera de juego, creo Buena Qué buena Vamos, Diego Tío, pero no controles tanto y tira de una vez Nada Ojo Buena Crondelli Madre mía, Crondelli Madre mía, Neymar Madre mía, todo Pero aquí, qué pasa Que no la coge nadie Míralos El Crondelli la roba todo el rato para nada Vamos, Diego Vamos, Diego Madre mía, el pase que he filtrado ahí Me cago en la puta Uff Qué mal, Diego Si se está malentendiendo Cuidado Ojo Que Falta, ¿sabes? O sea, yo no estoy manejando eso ya Pero falta Da igual El Diego de mierda ¿A qué me he hecho amarilla? De momento me tengo que parto la pierna Mira, este es igual que el partido que jugamos Que al final Empezamos perdiendo Y remontamos ahí todos Pero el otro era que tenía a Cristiano No paraba de pegar el pelotazo Es el Cristiano Esta vez te va a decir Es del Madrid Este juega la contra Ojo Démate a Y se le mete en medio Se queda adelante ¿Cómo cuidáis? Meceba contra cuatro No nos falta, eh Bueno, vale Oh, racita Oh, que llega Ah, pero ya no Vamos y turbe Vamos y turbe Que está muerto Pero da igual No, que pase de mierda Que pase de mierda Se nota que eso no sirve para correr Y ni eso Porque estaba ya quemado Perdido Tenés que haberlo de arraso Es más bonita Oh, que buena Pero no Se me echa encima el portero Ay, buena sentencia ahí Ahora a seguir sufriendo Vamos Es que nosotros Tenemos que meter los goles Pero menos más normalitos Puede haber un rebote Pero Tienes que meterlos más normalitos Un regalo no se puede Los regalos los hacemos nosotros Vamos con un delir Vamos con Diego No ¿Por qué no se mueve nadie? Y el siga lo suyo Y Benzema, míralo Con media barra de eso Y los otros reventados El que pega los pelotazos El ver a mí ese Lo tiene Reventado Y Benzema, míralo Ojo Uf Menos mal que chuta al tope parece Sí, pero es que ni sabe Si no sabe ni jugar Pero ahí está Luchando Y yo te la tengo que dar gracia Por mi gol Pero vamos Vale, bueno Vamos No Bueno, bueno Va Benzema No No Joder, tío Tanto para sacar Para que pase eso al final Ojo que se viene con aquí Está hecho la trampa Está hecho la trampa Hola Vamos a pitar falta Dice La paso para atrás Y a poco da el pelotazo Y a pitar la falta Sí Amarilla Amarilla y todo Luego él te parte la boca Venga, joder Hay que estar sufriendo aquí Tengo cuidado Encima que está solo Vale Si se pone ahí no hay problema Vamos la última Saca la Godin No, así no Madre mía Cómo la saca Godin, tío Ojo Ojo No Pero sácala para atrás Pero tío Que no se mueve nadie Es que no No reaccionan Verás tú Es que tío No se mueve nadie Viene el empate Es que se sabe Que viene el empate Mucha mierda Al final El empate Ojo Para coger A veces más Cojo a Manolas Ojo Ahora te lo cambian Bueno, te ponen a Godin Oh Casi la mete Repalándose Que parecía un escorpión Y era que se ha resbalado Se ha resbalado Pero la ha pegado sin querer Madre mía Sufriendo Pero si el tío no sabe jugar La verdad que lo parió Sufriendo, eh Ha tirado más veces Pero de esto que dice Voy a darle atraya Coge con Benzema Cuadrado Así está Madre mía Sufriendo Sufriendo contra Gente así Ah, que rabia He tenido todo el regalo Para sentenciar Yo he tenido el primero Ahí y no lo metí Bueno, partido sufrido Pero Con victoria al final Con victoria inmerecida Porque el tío Por mucho que haya tirado Más veces No creo yo Que se lo mereciera más Vamos A base de pelotazo Y pelotazo Ojo que Casi le pasamos El pelotazo Pelotazo Lo mismo llevaba Así cierto Madre mía Bueno, pues nada Vamos a despedir aquí Este episodio Segunda victoria De séptima división Y hasta la próxima Adiós